Y él además, como responsable de Mensajeros de la Paz, sabe perfectamente lo que estamos haciendo aquí y que todo lo que estamos consiguiendo con estos espectáculos va para esos niños de Benin. ¿Se imaginaba el Padre Ángel que después de nueve años el proyecto iba a llegar a donde ha llegado? Porque me parece que si seguimos así, a lo mejor la escuela se nos queda un poco que tiene, tenemos que pedir o el Wanda o el Bernabé. Sí, yo estoy seguro que hay que seguir soñando. Soñábamos un día en que los niños pudieran ir en un hogar. Estos niños, la magia de ellos es cuando ves estas fotos que no son fotos hechas, sino fotos de verdad, de niños que son bien, como decía Javier. Y por eso hoy es un día precioso para venir a eso que dice el Papa Francisco tantas veces, que nunca nos acostemos en decir que quiero un gratis, pues hoy estoy aquí de gratis de verdad. A todos que apoyan a estos niños que no pasaron mal, estos niños que eran niños esclavos, los niños pican, piedras que pican, no sé si después tenemos algún vídeo. ¿Vendremos con el síndrome? No, 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 no. ¿Dónde notan? Pues esos niños comienzan a salir gracias a muchos de vosotros, a la magia por venir. Esto sí que es soñar y hacer magia. Cuando usted, entiendo que visita el centro de Berín, cuando está con esos niños y ve lo felices que son, a pesar de todo de su pasado, estas cosas que hacemos aquí, ¿les llegan especialmente? ¿Ellos sienten de verdad que esa energía y lo que hacemos aquí es por ellos? Sí, ellos sienten, que les queremos, sienten sobre todo cuando muestran los meses, como fueron estos cooperantes de estar con ellos, saben que hay otras personas que les quieren. Contigo con otras personas, otros gobernantes, otros políticos, aquella sociedad que todavía a los niños a veces los tienen, pues no se han dado como los que tenemos aquí. Ellos saben que les queremos y esto es lo más importante, lo más importante es sentirse, querido. Y hoy ellos saben que estamos aquí, ellos saben porque algunos de ellos nos han mandado mensajes, diciéndonos gracias, y es lo que yo quiero transmitir a todos. Gracias, de verdad. A ver, ya una última pregunta. En estos tiempos difíciles, parece que es la letanía de siempre, los tiempos difíciles en los que venimos, usted como sabio observador de la cooperación en el mundo, ¿qué piensa? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Somos ahora más solidarios que antes? Porque yo sé que es verdad que lo he escuchado muchas veces y su mensaje siempre es optimista, pero no sé si realmente se lo cree. Sí, nunca en la historia de humanidad tuvo tanta solidaridad como hay ahora. Nunca en la historia de humanidad tuvo, pues que han reunido 130 o 170 presidentes o jefes de Estado para intentar no radical la pobreza o las enfermedades o el patriarquismo. No lo han conseguido, pero se ha hecho algo. Y hoy y mañana hay habrá una manifestación a favor de los que pasan a la universidad. Y hoy hay esta manifestación a favor de estos medios. No, yo creo que no es cierto que estamos por la contraria cada vez. Somos mejor, esta vez hay más solidaridad, cada vez nos duelen más las personas que sufren. Cuando vemos a estos de iglesia de San Antón que no tienen donde dormir o que tienen que ir a dormir a un banco, eso nos duele en el alma. Y hoy vamos a gozar porque hoy vamos a hacer magia. Y ojalá esto saca magia para que desaparezcan los bancos de la iglesia de San Antón y podamos encontrar colchones también. Pues hoy vamos a hacer magia con mucho amor para esos niños de venir y por supuesto para la gente que no tiene que dormir en los bancos. Muchas gracias. Muchas gracias.